En total fueron 20 las máquinas pagamonedas incautadas por las autoridades en los barrios Boston, Progreso y Primero de Mayo. Según la policía no tenían la documentación que acreditara su legalidad. Eso es una política nacional que existe de incautación de todo este tipo de máquinas que no reúnen los requisitos de importación acá en nuestra jurisdicción, pero más que eso, en esta máquina algunos padres en algunas reuniones que hemos tenido comunales han hecho ver que sus hijos les dan el dinero para descanso y no se lo gastan en descanso sino en esta máquina. Y ahí créanme que se está haciendo como un camino a la delincuencia porque a veces los jóvenes no le dan la moneda sino que la ven, la cogen, la llevan a jugar en eso. Advierte la autoridad que continuarán en los controles pues algunas de estas máquinas podrían ser utilizadas para el lavado de activos. Un gran porcentaje de jóvenes empiezan por ahí, por estar jugando en esto porque no tenemos un verdadero control con los menores de edad. Sabemos que estos también los juegan adultos pues hasta ahí bueno la responsabilidad va bien. Pero la preocupación de algunos moradores especialmente de la Comuna 5, la Comuna 6, por ende hemos iniciado por allá. Nosotros en el departamento llevamos más de 48 máquinas incautadas y vamos a seguir aplicando este plan, una orden de mando institucional y las vamos a atacar. Toda aquella máquina que no cumpla los requisitos y que no nos ayude a mejorar la seguridad de Barranca de Meja, ténganlo por seguro que la vamos a incautar y la vamos a ir a disposición de la autoridad competente. Bajo el decreto 2685 de 1999 las autoridades seguirán dando cumplimiento con los operativos. Las máquinas están avaluadas en más de 38 millones de pesos.